Hoy para mí es un día de enorme alegría porque siento que estamos reparando en parte una deuda que teníamos con la Administración de Vialidad. En verdad la falta de equipamiento era una demanda permanente del ingeniero Naranjo que nos decía yo, bueno, a uno le toca reclamar, entonces yo lo sentaba y le decía pero escúcheme ingeniero, mire que en esta parte la gente se queja porque el camino, porque... y bueno, me decía pero no tenemos más máquinas, alquilar máquinas es muy caro, es muy costoso, se gasta mucho si las tuviéramos. Bueno, creo que hoy podemos con alegría decir que en parte estamos cumpliendo con ustedes. Estas máquinas han sido compradas con parte del préstamo de ANSES y otra parte han sido compradas en un acuerdo que hicimos con la empresa FMC como parte del pago del cándon de agua que durante mucho tiempo no se reclamaba. Acá está faltando una máquina que pinta los cambios, yo le digo así, no sé cómo se llama, pero es la máquina que hace la pintura en el asfalto y está faltando también una casilla que acompaña a la máquina cuando se traslada de un lado a otro que es comprada por FMC. La verdad que yo quiero reconocer públicamente el trabajo de todos los compañeros viales y también reconocer que nos falta mucho y que cuando uno inaugura un tramo de asfalto al finalizarlo y lo presenta, hoy estamos mirando eso con el ingeniero Naranjo, bueno, del este que a mí me falta esto y en el oeste que aquel camino no está terminado, tal como dijo el ingeniero, la provincia es grande, es enorme. Encima tenemos una geografía muy difícil en donde la lluvia, en donde los ríos, lo que uno arregló el año anterior, a lo mejor al año siguiente se destruye. Pero aún así, todos estamos haciendo esfuerzos para dar respuesta a todos los que necesitan los caminos porque los caminos tienen que ver con la calidad de vida de la gente, pero tienen que ver también con la economía, tienen que ver con la producción, tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la salud y tienen que ver con la igualdad de oportunidades. Con mucha alegría y con mucho orgullo puedo decir que con los compañeros viales estamos trabajando fuertemente, la quebrada de Moreira está siendo una realidad, cada vez que la voy a ver uno siente el orgullo de un camino tan lindo que ojalá lo podamos tener completo a fin de año. Puedo decir que el camino, la repavimentación del rodeo a las juntas, que está muy bachado, que está muy feo, que es una zona turística, también pronto va a ser una realidad. Puedo decir la 43, que va de Andofagasta al Peñón, que va avanzando. A veces quisiéramos que las cosas fueran más rápido, pero todo cuesta. Entonces, a veces no es tan sencillo hacer. Puedo decir también que la Ruta 40, quien me la mojara, miren, yo creo que eso tiene que ser un orgullo para ustedes, porque que Vialidad Nacional le haya permitido a Vialidad Provincial que haga ese tramo para que se termine, para que se solucione ese problema, habla de la confianza que tienen ustedes, habla de que confía en Vialidad Provincial para hacer el camino como lo debe hacer. También otro tramo en Santa María, que estamos empezando ahora a la 39, puedo decir que la Ruta 29 del Este, también estamos trabajando la verdad, que en todas las provincias trabajamos, sin discriminar a nadie, tratando de ir a aquello que sea más urgente, a aquello que tiene más impacto. Pero no nos olvidamos de ninguna localidad. Ojalá, poco a poco, y entre todos, podamos ir dándoles respuesta hasta el último de los catamarqueños, que tiene un camino vecinal, pero que necesita transitarlo todos los días. Felicitaciones, espero que la Virgencita del Valle realmente los cuide a todos los que manejan estas máquinas. Reconocemos el trabajo de ustedes y les agradezco profundamente como lo hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!